El Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, fue creado hace 13 años, celebración inventada por Jerome Teluxin de la Universidad de las Indias Occidentales en Puerto España, quien organizó los primeros eventos conmemorativos en las Islas Caribeñas de Trinidad y Tobago, un seminario público acerca de la violencia y los crímenes domésticos y una presentación sobre la importancia de la vida matrimonial. Aunque el Día Internacional del Hombre pueda parecer la oportunidad masculina perfecta para celebrar causas opuestas al Día Internacional de la Mujer, los promotores de esta conmemoración buscan, ante todo, defender una mayor igualdad de géneros. La fecha es reconocida en varios países con una serie de objetivos generales que abogan por una imagen más positiva del hombre en la sociedad, una mejora de las relaciones de género y la atención pública hacia temas de salud varonil como cáncer de próstata y depresión, entre otros.